Hola, soy Marlon Ceballos y hoy les voy a mostrar una forma rápida y muy fácil de cambiar el color de los ojos de una modelo. Realmente esta técnica no solamente sirve para el color de los ojos, prácticamente sirve para que usted pueda maquillar cualquier rostro. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos un poco, hacer un zoom sobre los ojos para poder hacer una selección. Tomamos ahora la herramienta de selección de óvalos y empiezo a dibujar la selección. En este momento estoy utilizando la tecla Shift para dibujar un círculo perfecto y estoy utilizando la tecla Alt u Option para que ese círculo se dibuje del centro hacia afuera. Si quiero mover la selección en el mismo momento en que la estoy dibujando, entonces presiono la barra espaciadora y eso me va a permitir mover o reposicionar esa selección. Cuando ya he terminado de ubicar la selección, suelto o libero barra espaciadora y finalmente libero el mouse. Ahora con la herramienta Lazo y presionando la tecla Alt u Option voy a eliminar las áreas que no corresponden al ojo. Me desplazo ahora hacia el ojo derecho. Esta selección la voy a dibujar de manera manual con el lazo. Voy a utilizar la herramienta óvalo de selección. Estas selecciones pues naturalmente ustedes la pueden hacer con las herramientas que más les convenga, con la que más hayan practicado. Por ejemplo pueden hacerlo con una máscara de selección, con una máscara rápida, pueden hacerlo con la reventa pluma. De cualquier manera lo que necesitamos para iniciar es una selección. Ahora con comando 0 vuelvo para ajustar la imagen al tamaño de la ventana. Y voy a abrir el panel de capas. En el panel de capas hacemos un clic para crear una nueva capa. Las capas nuevas siempre se van a crear sobre la capa que yo tenga seleccionado en este momento. Aquí tenemos la capa, voy a cambiarle el nombre a ojos. Las capas también se pueden crear por medio de un shortcut con comando o control shift n. Usted puede abrir esta ventana para darle el nombre de la capa y al hacer clic en ok ya está creando nuevamente una capa nueva. O mucho más corto todavía, con comando, opción, shift y n, creo automáticamente una capa sin que me aparezca esa ventana o esa ventana de diálogo que acabamos de ver. Comando, opción, shift n o control, alt, shift n. Ok, ahora vamos a seleccionar el color que queremos para los ojos. Voy a seleccionar rápidamente un color verde. Y vamos a rellenar las áreas seleccionadas en la capa que acabo de crear, por lo tanto tiene que estar seleccionada la capa. Vamos a hacer ese relleno bajo el menú edición, fill, de rellenar y en la caja de diálogo que me aparece yo tengo diferentes opciones. Puedo entonces rellenar con el color frontal, con el color de fondo, con un color que yo seleccione, entre otras opciones. En este caso lo debo hacer con el color frontal. Le digo ok y aquí tenemos entonces unos hermosos ojos verdes. Claro, todavía falta una parte. Una forma rápida de rellenar, de hacer ese mismo relleno, es presionar la tecla alt u option y la tecla delete o backspace en el Mac. Y esto me hace entonces la misma función que ir bajo el menú edit y decirle rellenar. Ya podemos eliminar la selección, por lo tanto con control D o comando D deseleccionamos. Y vamos a utilizar lo que se llaman los modos de mezcla. Los modos de mezcla me permiten hacer combinaciones de colores entre diferentes capas, dando unos colores resultantes, pues que resultan de unos cálculos matemáticos que hace el software. Por defecto, todas las capas tienen un modo de mezcla que se llama normal. Un modo de mezcla normal simplemente cubre, hace que la capa superior o el color de la capa superior cubra el color de la capa inferior. Si yo quiero combinaciones con diferentes técnicas, entonces utilizo cualquiera de estos modos de mezcla. En este caso vamos a utilizar un modo de mezcla que se llama el modo de mezcla color. El modo de mezcla color simplemente deja el tono y la saturación de la capa superior con la luminosidad de la capa inferior. En pocas palabras, deja el color de la capa superior con los detalles de la capa inferior. Observen que ya el efecto está un poco más claro. Sin embargo, es demasiado intenso, por lo tanto vamos a variar el nivel de opacidad de este efecto. Esto sí ya depende de la cantidad de efecto que quiera dar cada uno. El hecho es que debemos tratar de que se vea lo más natural posible. Voy a dejar una opacidad al 30%. Y aquí tenemos entonces nuestra imagen con el nuevo color de los ojos. De esta manera estaba antes y así está ahora. Voy a acercarlo un poco. Así estaba antes y así está ahora. Esta técnica tiene una ventaja muy interesante, algo que me gusta. Y es que en cualquier momento yo puedo cambiar el color de los ojos sin necesidad de repetir el proceso. Lo único que tengo que hacer es volver a rellenar la capa. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Selecciono nuevamente la capa. Selecciono el color. Ahora quiero que los ojos sean azules. En este caso no importa si utilizo un color muy intenso, porque igual la capa tiene un valor de opacidad que va a disminuir la intensidad. Le digo OK. Y bajo el menú Edit, en Fill nuevamente, observen que si simplemente hago clic en esta ventana, hago clic en OK, pues estoy rellenando absolutamente toda la capa. Yo quiero que se rellene solamente el área de pixeles que contiene información. Voy a hacer un zoom. Bueno, no sé si aquí se alcance a notar. Probablemente sí en el video. Entonces, quiero simplemente reemplazar o cambiar el color o aplicarle color a las áreas opacas que corresponden a estas áreas. Las áreas transparentes las quiero dejar sin ningún tipo de cambios. Por lo tanto, vuelvo al menú Edit. Le digo Fill. Y esta vez, antes de presionar el botón OK, hago clic en esta casilla de verificación que se llama Preservar transparencias. Le digo OK. Y observen que rellenó solamente el área donde estaban los pixeles opacos, tal como si hubiese tenido una selección activa. Otra forma de hacer lo mismo, voy a presionar aquí Control-Z o Comando-Z para deshacer. Otra forma de hacer lo mismo es presionando la tecla Alt-Delete y Shift. Alt-Shift-Delete. Con Alt-Shift-Delete, hago un relleno. Y ese relleno solamente se me va a aplicar a las áreas opacas de la capa. Voy a dar nuevamente Control-Z para mostrar otra forma de hacerlo. Y la última forma es, dentro del panel de Layers, vamos a hacer clic en este botón. Este botón se llama Bloquear las transparencias. Y como su nombre lo indica, hace que las transparencias no puedan ser editables. Las áreas transparentes de una capa se vuelven inmodificables. Puedo entonces utilizar simplemente el comando Alt-Delete u Option-Delete. Y observen que estoy cambiando, voy a devolverme, voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. Alt-Delete u Option-Delete. Y observen que cambio el color de los ojos. Solamente me está afectando las áreas donde existen pixeles, porque he bloqueado las transparencias de esta capa. Voy nuevamente a desbloquearlas. Comando 0. Y aquí tenemos entonces el efecto final. Nuevamente, así estaba antes. Y así está ahora. Les recuerdo que esta técnica nos permite modificar cualquier tonalidad. Yo podría cambiar, por ejemplo, la tonalidad del cabello. Podría cambiarle la tonalidad de los labios. Podría maquillarla, por ejemplo. Y esto es un ejemplo que vamos a estar mostrando en unos videos futuros. Muchísimas gracias.